Y bueno gente Que tal? Bienvenidos a otro video de Anato Pubinani En esta ocasión pues como ya lo vieron en el titulo Pienso mostrarles como le doy el cuidado pues Y ahora las groseras Y también tengo un cefalotus En lo que es en el cultivo dentro de la casa Ya que pues muchos clientes me preguntan Los cuidados, todo esto Y normalmente yo les paso el video Pero pues ese es un cultivo en invernadero Así que pero Así que para hacerle la diferencia Ustedes les mostraré como Como las cultivo aquí dentro de la casa Así que pues bueno vamos Y pues bueno ya tenemos aquí las plantas Les voy a mostrar que y que son Esta es una Binata Maston Dragon Solo que esto es para Para un amigo Que lo voy a vender esta planta Y me la traje a la casa porque me queda Más fácil entregársela Aquí tenemos lo que es una De los Aracapensis Alba Lo que si cabe mencionar es que Tienen Aproximadamente Pues el lunes Porque me las traje Hoy es jueves Entonces pues tienen Cuatro días aquí Me adioné Ya tiene más tiempo De hecho está creciendo Bastante Bastante bien Aquí le di de comer Este Un Tenebrio Muy chiquito por cierto Pero bueno Tenemos una Filiformis Que es creciendo Bastante bien Tiene buen musílago Y tenemos este Una Misa Pinkpot Pulchela Tenemos una Rosera Sport Pioides Lo que me sorprendí es que Pues no todas Perdieron El musílago Creí que se iban a estresar más Pues bueno Aquí tenemos Una Rosera Es el lunes Esta es una Brebifolia Ya Ya pronto darán las flores Tendremos semillas Esta es una Onisa Pink Y tenemos una Rosiana Que de hecho ya Está empezando a quemar Como pueden ver Tenemos una Rosera Mascariensis Lo que les comentaba Que De buenas Si se estresaron Y me han generado El musílago Pero No hay problema Con eso Porque muchos También me Me dicen Que pierden El musílago Que pueden hacer Solo es cuestión De que se adapten Aquí tenemos Una vinata Muy pequeña Aquí tenemos Una Espatulata Aquí tenemos Una Tocaiensis Esta es la Que les comentaba Que estaba Gemando Es la Microséfala Ahí pueden verlo Esta es la gema Aquí tenemos Aquí tenemos Una nitidula Creo que Solo no me traje Patens Bueno Ahí voy a este Me falta Un traer todavía Aquí tenemos Nuestro Cefalotus Es el Unico que tengo El último Este estaba tapado Pero Desde el día Que lo traje Aquí Ya lo destapé Porque pues No puede vivir Toda la vida Tapado Si puede En teoría Pero No me gustaría Entonces Ahora pues Los cuidados Y bueno Ahora en cuestiones De la luz Aquí vamos a estar Parejos Para todas Lo que viene Hiciendo Cefalotus Las groseras Y la dionea Aquí pues Pega una aproximada De Cuatro horas Más o menos Viene siendo Como desde la Una Hasta las cinco Ya después De las cinco Empieza a pegar En esta parte Que pues bueno Las plantas estas Ya no reciben luz A menos que la suba Pero Podría ser un poquito De estrés Por el movimiento Así que prefiero Pues ya solo Dejarlas aquí Con sus cuatro horas De luz Se ponen Bastante bien Ahora Aquí pues Es luz filtrada Que es lo que Quería recalcar Porque pues Digamos Es un cultivo En casa Entonces es luz Filtrada Cuando tenemos Una ventana Como En esta parte Pues si Es donde si Pegaría el sol Directo Donde podría Poner la dionea Las capensis Que pues bueno Son las más resistentes Pero Esta no la he puesto Porque Siento que En el momento Que yo no esté Puede pasar algún ave O algo por el estilo Y la saca Porque ya me había pasado En la parte de arriba Cuando tenía el viaje En Bernadero Entonces pues Prefiero dejarla Ahí por el momento Ahora En las cuestiones Del riego Que Es lo que más Quiero Recalcar Ustedes pueden Observar Que El sustrato De esta capensis Está bastante Seco De hecho Esta si puede Este Como quebrar Pero pues ya Raspando un poquito Más En la parte de abajo Pues si está Húmedo En esas cuestiones Si podemos llegar A dejar así De seco El sustrato Siempre y cuando Sea cultivo Dentro de casa Porque si lo tenemos A sol directo Pues lo más probable Es que la planta Se muera Entonces una vez Que llegue así De seco Lo que toca Pues es regar Porque ya Si lo dejamos Más seco Que esto Pues entonces La planta Si se va a morir Ahora Eso viene siendo En la cuestión Del riego Y pues bueno Ya Como lo recordamos Siempre va a ser A un dedo De la maceta En todas Ya Ustedes Si no les gusta Que se seque Tanto el sustrato Pueden optar Por regar Este Un día Ya que absorba Todo el agua Se pueden esperar Unos dos días Más o menos Y volver a regar Que también La planta Se mantiene Bastante bien así En el musílago Muchos me lo mencionan Que su planta Perdió el musílago Todo esto Créanme Que solo es Cuestión de adaptación La planta Pues Va Digamos Por el cambio Que sufre Este Pues deja De producir El musílago Pero ya Al paso del tiempo Se Se va a empezar A adaptar Y Empezará a generar Nuevas hojas Ya con Con musílago Aquí pues Hubo unas Que resistieron Muy bien Pueden verlo Los afiliformes Tienen bastante musílago Scorpioides también Las capenses Que son las más Digamos Las más guerreras Entonces Por esa parte No se preocupen Únicamente La adaptación Pues bueno Les mencionaba Que Digamos El cuidado Va a ser parejo Para todas Incluyendo La cefalotus Ya que pues El riego No es Este Constante Pues se pueden Mantener todas Igual Únicamente Si quisiéramos Este Regar más Y más Solo Tendríamos que Descartar Las cefalotus Porque no No son de Mucho riego También Otra cuestión Aquí Es que Podríamos Tener una Nepentes Por ejemplo En esta parte Porque pues Ya tenemos Más plantas Alrededor Hacen una Pequeña sombra Y pues La planta Estaría Bastante bien También algo Que yo Había notado Cuando Cultivaba Aquí En En mi cuarto De hecho Estaba todo Lleno así Y también Yo iba subiendo De nivel Era que Entre más plantas Tenía Como que Se generaba Más Este Humedad Ambiental Y Pues Por ejemplo En el caso De las groseras Las Generaban Mucho más Musílago Nepente Pues nunca Llegué a tener Aquí Pero Este Estoy Seguro De que Si hubiera Adaptado Bastante bien Hubiera sacado Jarros Todo Cefalutus Pues si había tenido Nada más Que lo tenía Tapado Y pues Ustedes pueden Verlo Se ve Bastante bien Y pues Ya lleva Cuatro días Destapado Desde que llegó Aquí Pues lo destape Entonces Pues Esos serían Los cuidados Únicamente Viene siendo Un anexo De De los Videos pasados Donde ya les he Explicado Los cuidados De estas plantas Pero Pues ahora Ya en el Cultivo En casa Y pues bueno Gente Eso ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Ya saben De hacer así Manita arriba Compartan De no hacer así Dislike Y pues como les mencionaba Esto solo es un anexo A A videos pasados Pero ya Cultivando dentro De la casa Espero pues ya Traerme Otro tipo De plantas Quizás Mepentes Este Algunas Otricularias Pues para ir Complementando Videos pasados Pero ahora Con el cultivo En casa Así que pues bueno Hasta la siguiente Adiós